Todo bien podría construirse de madera y hacer para ti como parte del show Mientras la factura se avecina, se avecina, se avecina Todo bien podría construirse de madera y hacer para ti como parte del show Mientras la factura se avecina, se avecina, se avecina Se me avecina un tsunami de mierda pretendiendo un final indecoroso Y mientras tanto solo busco las llaves del edén Aunque se me vaya la vida en buscarlas Podrás tomarme como un despilfarrador Pero déjame decirte lo que soy Soy quien mantiene vivo un sueño Tanto tiempo contra viento y marea Puedo ser Que la lluvia se convierta en lodo Y que brille como falso oro Oro del que no se puede usar Aunque uno siempre lo entregue todo Y así en todo va quien tiene más Y así en todo va quien tiene más Puede ser Todo bien podría construirse de madera y hacer para ti como parte del show Mientras la factura se avecina, se avecina, se avecina Todo bien podría construirse de madera y hacer para ti como parte del show Mientras la factura se avecina, se avecina, se avecina Podrás tomarme como un despilfarrador Nadie mantiene vivo un sueño Contra viento y marea Viento y marea Es cualquiera Es cualquiera Es cualquiera